Música Hemos hecho un trabajo de un mes y pico que consistía en investigar una marca y desarrollar una campaña bastante completa para anual, presupuestada y de todo para que una marca que apenas tiene presencia digital la tenga y genere una buena comunidad. El hecho de venir a una agencia de comunicación como en este caso Gestación a exponer uno de nuestros trabajos, la verdad que nos motivaba bastante. Si es verdad que ya nos ponemos en un escenario diferente al que nos poníamos a lo mejor cuando íbamos a clase y nos presentábamos un trabajo ahí, ahora lo tenemos que hacer en un ambiente profesional y es lo que realmente nos gusta. Al final todos nos queremos dedicar al marketing digital y hacer una oportunidad muy buena para empezar a soltarnos y a ponerlo en práctica. Esto es una oportunidad de oro para poder ensayar, practicar, entrenar para el día de mañana cuando lo hagamos en una empresa siendo nosotros los trabajadores. Esto es una oportunidad de hacer una especie de ensayo para la vida real. Creo que es muy importante para nosotros ver sobre todo cómo es una agencia por dentro, la gente que hay y le da más importancia para nosotros al trabajo y más ganas de hacerlo bien. Bueno, yo creo que este tipo de ejercicios aporta a los alumnos una simulación de experiencia real que siempre está bien teniendo en cuenta que la mayoría de los casos que presentan lo hacen en un entorno académico, con un tribunal, en un entorno controlado, conocido y cómodo. Y todo esto está bien, pero realmente luego en la vida real se van a encontrar con todo lo contrario, que es entornos desconocidos, público que no conocen, limitaciones de tiempo, preguntas que a veces son incómodas durante la presentación. Entonces este tipo de ejercicios que se presentan en empresas reales les aporta un entrenamiento para este tipo de situaciones y luego cuando se lo encuentren en la vida real va a ser más fácil abordarlo. Se nota una clara evolución, sobre todo de conocimientos, desde el principio del máster hasta el día de hoy y también se nota que como grupos están trabajando mucho mejor, están aplicando los conocimientos que tienen en cada clase y los profesionales que han estado viendo la propuesta han quedado bastante satisfechos con las cuatro propuestas.